Lo que pasa, recién cuando conversábamos sobre los sistemas, pensé un poco en nuestra experiencia con sistemas complejos. Y pensé, esas son las dos cosas que nos pasan siempre. Lo postergamos, nos pasa incluso con cosas de la empresa. Bueno, cuando llegue, no sé, el break del invierno, el break del verano, vamos a implementar este sistema. Entonces no lo hacemos. O lo hacemos y nos toma mucho tiempo, nos desgasta, y entonces cuando hay que volver a hacer un ajuste, lo postergamos de nuevo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Este es un show muy especial, muy particular. Se van a dar cuenta rápidamente los que están viendo en vídeo. Y quizás los que están viendo en audio también, porque pueden sentir que el sonido de los pajaritos está particularmente más fuerte de lo que solemos hacer. Este es un podcast que estamos haciendo, no donde lo grabamos siempre, no en el estudio, sino que lo estamos haciendo al aire libre. Y no solo que lo estamos haciendo al aire libre, sino que lo estamos haciendo en otra provincia, a más de mil kilómetros de donde solemos grabar. Este va a ser un episodio especial también, porque vamos a hacer dos. Estoy acompañado por Mati. Mati, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás, Santi? ¿Cómo andan todos? Es raro, tengo que decir que es raro, verte y escucharte afuera del estudio. Porque de repente uno estar grabando al aire libre te hace sentir que, no sé, las cosas están fuera de control, que la luz puede cambiar como quiere, que los pajaritos pueden venir y sentarse acá cuando quieran. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para lograr completar el episodio y no caer víctima de los pajaritos. Y estamos particularmente en un lugar que nos habían recomendado uno de nuestros fieles escuchas del podcast. Nos dijo, si ustedes están por la provincia de Mendoza, tienen que ir, tienen que ir a conocer las Termas de Cachauta. Es un muy lindo lugar y lo que terminamos haciendo fue, bueno, vinimos acá y estamos gracias a su sugerencia. Sí, y tengo que decir que la recomendación nos vino genial, porque es un lugar lindo, con una muy buena vista. Y encima, después de grabar, tenemos para ir a meternos a la pileta. Sí, que de hecho, Lu está acá con nosotros también detrás de cámara, leyendo. Lu quería acomodar más las luces y yo le dije, las cámaras, y yo le dije, basta, quiero ir a tirarme la pileta, quiero que grabemos y vamos a tirarnos a la pileta, por favor. Tengo muchas ganas. Así que bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando particularmente de organización. Ese es el tema por ahí central de lo que vamos a estar hablando. Y un punto en particular que Mati me propuso la idea, me pareció súper interesante, que tiene que ver con constancia, sistemas de organización versus el hecho de organizarte en sí. Exacto. O sea, pensar no solo en la organización personal, en términos de decir, cómo estás organizando tu tiempo, cómo estás manejando los horarios. Tampoco pensar solamente en la organización física, sino la organización como algo global. Sí, cómo nos organizamos en nuestros tiempos, cómo organizamos nuestras cosas, nuestros archivos, nuestras comunicaciones, por ejemplo, a través de las redes sociales o a través del correo. Y pensar, ¿cuántas veces nos pasó de leer un sistema? Nos parece genial. Pensamos, este es un sistema para organizarme que va a funcionar muy bien. Se ve medio complejo, así que el sábado a la mañana me voy a enfocar en organizar el mail. Y nos ponemos, le dedicamos 5 horas, 6 horas el sábado a lograr ese nuevo nivel de organización en el mail. Solo para que después, cuando sea lunes, martes, miércoles, todo vuelva a estar desorganizado porque no podemos sostenerlo. Y eso retorna a lo que siempre hablamos, ¿no? Es mejor hacer algo que no es perfecto todo el tiempo y ser constante, que hacer algo que es perfecto durante muy poco tiempo. Hay ciertos sistemas que realmente son mejores, es decir, que si vos lo mantuvieras consistentemente durante 2, 3, 4, 5, 10 años, tendrían resultados mucho mejores. Que sistemas que incluso a veces nosotros recomendamos, pero el tema es que son sistemas que son muy difíciles y nosotros vemos que tiene una tasa de abandono muy alta. La gente suele abandonarlos y no importa qué tan perfecto sea el sistema, si vos no lo mantienes, se pierde el beneficio. Y creo que la idea del podcast de hoy surge de algo que nosotros hacemos y es poner mucho foco en actuar aunque sea imperfecto. Y cuando diseñamos un sistema para empezar a organizar algún área de nuestra vida, sea, insisto, las cosas, los tiempos, las actividades, las tareas de la empresa, las tareas personales. Pensar, quiero empezar con un sistema, aunque sea imperfecto, aunque haya mil sistemas mejores afuera, pero quiero un sistema que pueda mantener todos los días. Porque la constancia va a ser mucho más importante que poner un esfuerzo gigante para un día hacer un sistema que es perfecto, pero muy difícil de sostener, muy difícil de mantener en nuestra vida cotidiana. Que es algo que pasa por ahí cuando la gente trabaja con el tema de GTD, que es un sistema de organización que está muy, muy bueno. Hay ciertas cosas que por ahí no estoy 100% de acuerdo, pero cuando la gente los empieza a usar es un sistema complejo. De hecho, el autor te recomienda agarrarse, párate dos, tres días para empezarlo. Pero cuando la gente lo agarra y quiere hacer todo junto, son demasiadas cosas para acordarte. Son demasiados rituales. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, día uno lo hago porque me acuerdo, lo tengo fresco, me acuerdo toda la lista de cosas que tengo que hacer. Día dos también. Al día seis, por ahí me olvidé dos o tres. Y eso descalabra el sistema. Al día doce, ya no me estoy acordando y ya perdí tres, cuatro días. Y cuando ya perdí tres, cuatro días, ya empezamos a tener esa sensación de que en realidad estamos perdiendo el tiempo. En realidad no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y terminamos por abandonar. Y que de hecho para mí ahí hay como dos grandes desventajas de la complejidad en los sistemas. Desventaja uno, tendemos a posponer la implementación. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, este libro tiene un buen sistema, pero es complejo, así que voy a esperar a tener un sábado o un fin de semana largo para poder implementarlo. Entonces, error uno, postergamos. Error número dos es, cuando lo hacemos, el sistema queda asociado en nuestra mente como algo que nos agota. Ahora, si yo pienso en que cuando me organicé, cuando implementé por primera vez, por ejemplo, GTD, estuve tres días completos, me queda una asociación mental con que estar organizado es difícil y ya sabemos que el cerebro intenta escapar a las cosas difíciles. Y tercero, también significa que cuando nos atrasamos y queremos retomar, esos dos factores se combinan para hacer que probablemente no retomemos nunca. Porque es algo que mi cerebro asume que es difícil, con lo cual lo posterga y además el mismo sistema me requiere mucho tiempo para implementarlo. Entonces, se combina el postergar con una nueva sensación de dificultad, de agotamiento y terminamos teniendo la sensación que muchas personas nos lo dicen de, cuando me organizo estoy peor, soy menos espontáneo, las cosas se me hacen más pesadas, no lo puedo sostener sin sentir que dejo de ser yo. Entonces, hay que evitar esos sistemas para evitar estos problemas. Y eso me hace pensar, esta es una cosa que la gente no se va a dar cuenta en su casa, pero eso no está en nuestro guión, lo que estamos hablando, esa clasificación de los problemas. ¿Se te acaba de ocurrir? Sí. Miren, parece que estuviera guionado, pero en realidad Mati acaba de inventar una clasificación de los problemas. Lo que pasa, recién cuando conversábamos sobre los sistemas, pensé un poco en nuestra experiencia con sistemas complejos y pensé, esas son las dos cosas que nos pasan siempre. Lo postergamos, nos pasa incluso con cosas de la empresa. Bueno, cuando llegue, no sé, el break del invierno, el break del verano, vamos a implementar este sistema. Entonces, no lo hacemos. O lo hacemos y nos toma mucho tiempo, nos desgasta, y entonces cuando hay que volver a hacer un ajuste, lo postergamos de nuevo. Que por ahí es más la diferencia, no son sistemas, sino es la diferencia entre las iniciativas versus los sistemas. Los sistemas en realidad también, cuando son sistemas que son sustentables, por ahí es la diferencia. Sistemas sustentables versus sistemas que no son necesariamente sustentables. Y ahí creo que entra en el tema de los sistemas también un detalle y es, uno puede aspirar a un sistema perfecto, pero el empezar con un sistema imperfecto pero sustentable es la base para algún día llegar al sistema perfecto. O sea, por ejemplo, con GTD, si yo estoy muy atrasado con mis correos electrónicos, de repente entrar todos los días en el momento en el cual estoy tratando de entender todo GTD y aplicarlo cada día, me va a tomar dos o tres horas. Y es difícil que tenga dos o tres horas para hacer eso. Pero si empiezo y digo, voy a, por ejemplo, comenzar por entrar todos los días, cinco minutos, a borrar el correo basura. Eso, si lo sostengo durante una semana, empieza a generar un efecto y mi mente empieza a desarrollar la capacidad de filtrar correo basura. Entonces, cuando ya mi mente lo hace en automático, cuando noto que esos cinco minutos los puedo hacer en dos, puedo dar un paso más. Y es decir, no solo voy a filtrar correo basura, sino que voy a, por ejemplo, empezar a desuscribirme de cosas. Claro, ¿qué es la lógica de los hábitos? El agarrar y empezar y hacer algo de a poco en vez de basarte en el esfuerzo, que era la idea de las iniciativas que yo te decía. Por ejemplo, todos tenemos, y esto es algo que es muy claro, todos tenemos esa parte de nuestra casa que está desordenada. Esa parte de la casa, bueno, nosotros no, porque somos minimalistas, pero la mayor parte de la gente la tiene. Tenés esa parte de tu casa en la cual juntas basura, juntas las cosas que por ahí no te querés desprender, por ahí no te vas a desprender, pero querés ponerla en otro lado. O que esperás que vas a vender algún día. O que esperás que vas a vender en algún día. Entonces vos lo que haces es decir, un día estás inspirado, domingo a la mañana te levantás y decís, ¿sabes qué? Hoy voy a terminar con esa habitación, voy a ordenar todo. Entonces agarrás y tomás mucho, porque ese día es de la mañana, es domingo, estás descansado, y usás mucha fuerza de voluntad. Mucha fuerza de voluntad, mucho esfuerzo, así que tengo la voluntad de ir y hacer la diferencia. Voy a pasar y te pasas todo el día cambiando cosas. Entonces, ahora, eso es lo que vos no tenés que hacer. Justamente, ese sería el enfoque de la iniciativa, el agarrar. ¿Por qué? Porque es probable que en el día no termines, y cuando pase el día, volver a ponerte para vos en tu mente va a ser, tengo que sentarme de nuevo, separarme toda la tarde, para ponerme y acomodar esta habitación. Y de hecho ahí se nota, si llego cansado, por ejemplo, al viernes, no voy a pensar en organizar el fin de semana. Porque en mi mente quedó asociado organizar el fin de semana, cansancio. Entonces, si llego cansado al viernes, pienso, este fin de semana no. Claro, este fin de semana no, tengo ganas de descansar, no quiero seguir con problemas. Y el enfoque distinto que sería, ¿cómo se llama el libro de Leo Babauta para particularmente ordenar? Me acuerdo que hay uno. Creo que hay uno que es The Power of Less. The Power of Less. A ver nuestra... Nuestra experta local en Leo Babauta. Sí, nos están diciendo que sí. Perfecto. Aprobamos el examen. Pero él, por ejemplo, él agarra... Y tiene otro que se llama Decluttering. Ah, ok. Perfecto. Eso lo sabía, nadie me lo dijo. Vamos a poner los dos en los links abajo del episodio. Pero lo interesante de eso es que él lo que plantea, vos, por ejemplo, me acuerdo que decía, empezá ordenando una cosa por día. Vos agarrá y asegúrate de que todos los días, al final del día, hay una cosa que ya no está. Y eso hace que todo sea mucho más fácil, mucho más sustentable. Y la gente dice, no, pero una cosa por día, tengo 300 cosas ahí, al final nunca voy a llegar a hacer lo que yo quiero conseguir. Y lo que nosotros hemos visto trabajando con suscriptores, en nuestra propia experiencia personal, siempre termina dando mejores resultados. Siempre las cosas terminan más ordenadas. Y ustedes, fíjense, vayan atrás, vayan al fondo, fíjense dónde está esa habitación. Que ustedes dijeron alguna vez que no ordenar. Y si no está ordenada, quiere decir que el sistema de iniciativas realmente no funcionó. Y ahí tenés clarísimo el punto, ¿no? Y es, constancia vence a esa motivación fuerte, al esfuerzo gigante de una vez. Y si lo pensamos, por ejemplo, con la habitación, para mí la respuesta automática es, si desde la primera vez que pensaste, algún día tengo que ordenar esta habitación, hubieras sacado una cosa por día, ¿cómo se vería esa habitación ahora? Si desde la primera vez que pensaste, tengo que organizarme mejor, hubieras empezado a dar pasos chicos, ¿cómo estarías organizado ahora? Y lo mismo para todas las áreas, para el orden en la PC, para cómo ordenamos, por ejemplo, nuestras actividades en la semana, o nuestra información, o el álbum de fotos familiar, cualquiera. Si desde la primera vez que se te ocurrió, algún día deberías hacer algo con esto, hubieras hecho muy poquito hasta hoy, ¿cómo se vería? Y además, otro ejemplo que yo siempre hago es el tema del ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría que hay que ver cómo va Marcelo? Porque Marcelo se propuso, yo hice el desafío a quien quiere sumarse, hacer un poco de ejercicio por día y ver qué pasa, y Marcelo se sumó. Me suma el ejemplo, vos decís, bueno, hacé 10 flexiones por día, de acá hasta siempre, básicamente hasta que te mueras. Y vas a ver las diferencias, y la gente dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a cambiar 10 flexiones de brazo por día? Bueno, pensá, si vos hubieras empezado a hacer 10 flexiones de brazo todos los días, hace un año, ¿cómo serías de diferente físicamente de lo que sos ahora? Y ahí entra, creo que clarísimo, el tema de cómo la acción imperfecta no solo posibilita una mejora gradual, pequeña, sino que también abre la puerta para la eventual acción perfecta. Porque todos sabemos que si una persona empieza a hacer 10 flexiones por día, hoy, dentro de un año, no va a hacer 10 flexiones por día. ¿Cuánto va a hacer? Una persona que va mejorando muy de a poco, que suma 5 flexiones por mes, va a hacer, hagámoslo rápido, 70 flexiones por día. Y si de repente pensamos, hago 70 flexiones por día, los resultados ya se ven mejor. Si encima mejoramos más rápido, tal vez pasamos de 10 a 150 o a 200. Y eso es algo importante. Y el secreto es, no empezamos hace un año, pero el mejor momento ahora es ahora. Y eso es interesante porque, no es que las personas que normalmente necesitan, el consejo de empezar de a poco, con un sistema bastante simple, son las clases de personas que ya tienen una productividad del 99%, y necesitan mejorar el 1%. En general son personas que no están en forma, son personas que tienen una productividad menos que promedio, o normal en realidad, porque el promedio de las organizaciones son bastante malas. Y el solo hacer eso, hace realmente un cambio notorio. Y nosotros lo hacemos. A ver, pongamos la mano en el fuego. Nosotros tenemos un blog. En ese blog hablamos de hábitos, hablamos de organización, hablamos de emprender. A muchas personas les sirven las cosas que hacemos, que escribimos, las pavadas que hablamos en el podcast. Las pavadas que hablamos. Esas cosas sirven. O sea que algún nivel de experiencia, de productividad tenemos. Incluso, por ejemplo, con el minimalismo. Pero igual es el enfoque que usamos para nosotros. Para todo. Nosotros queremos empezar un nuevo proyecto a nivel personal. Yo quiero organizar, por ejemplo, hace poco me decidí a organizar un poco mejor la parte digital de mis cosas. Y tomé este enfoque. Si hubiera tomado otro enfoque, sé que no lo hubiera hecho. Cuando quisimos en la empresa empezar a medir un poco mejor el rendimiento, tomamos este enfoque. Entonces, nosotros, personas relativamente productivas, seguimos tomando el enfoque de empezar con una acción imperfecta, que podamos sostener y mejorar sobre eso. Bueno, un ejemplo puntual de eso que pasó ahora fue que yo estaba pensando en nosotros en YouTube tenemos solamente una parte de los episodios. Entre el episodio 15 y el 72 no están subidos ninguno. Bueno, ahora sí, porque ya empecé a subir. Y yo quiero subirlos. Mi idea es como que estén todos ahí para que la gente lo pueda ver por YouTube al 100% de los episodios. Y entonces lo que hice fue, en vez de agarrar y decir, bueno, voy a separarme tres días para subir todos los episodios, voy a bloquear, voy a cerrar el mail, no voy a ya hablar con nadie. Lo que es que voy a agarrar y voy a subir un episodio por día. Entonces voy subiendo un episodio por día, me va a tomar tiempo, me va a tomar 70 días, en realidad 50 días llegar hasta donde quiero estar, pero voy a llegar y voy a mantener. Cuando me apuro, que fue el otro día, y dije, bueno, voy a subir tres, ya te empezás a marear, ya no sabes qué estás haciendo, no sabes cuánto avanzas y se complica. Bueno, otro ejemplo, de largo aliento o largo plazo. No sé si recordás, nosotros teníamos, cuando compartíamos habitación, teníamos una biblioteca bastante extensa. Y en su momento, cuando yo pensé en, quiero reducir mis cosas. Mati tenía la biblioteca, la biblioteca de Babel. Tenía. Está subido en el podcast, en el podcast, escuchame, en el post de minimalismo, la foto de lo que era tu escritorio antes. Creo que hay una. Yo creo que vos en ese escritorio... La podemos buscar y agregarla. La podemos poner abajo. Yo creo que en ese escritorio, vos tenías más cosas de las que tenés en total. Ahora. Ahora. 100%. 100%. Es muy probable y ni siquiera hace falta contar en la foto para darse cuenta. Y tenía una biblioteca bastante grande. Y una de las cosas que para mí fue bastante clara al empezar a reducir era que digitalizar el papel era, en mi caso, una medida 20-80 de efectividad. Porque la mayor parte de las cosas que tenía eran en papel. Entonces dije, voy a empezar a digitalizar. Y ahí me surgió el primer inconveniente que fue, bueno, pero digitalizo los libros o no. Los libros son más difíciles de digitalizar. Por ejemplo, que papeles sueltos. Digitalizo todo junto. Digitalizo de a poco. Filtro. Y entonces pensé, ¿cuál es la forma más simple de avanzar con esto? Y pensé, digitalizar un capítulo o un conjunto de hojas por día. Eso es todo. Y en ese momento, recuerdo, para que se den una idea del tamaño de la biblioteca, quise la cuenta y me daba que iba a tardar aproximadamente un año y medio. Mati, para los que no saben, son nuevos o no conocen, Mati es abogado. Así que, él en sus tiempos de cuervo, como se conoce, tenía una gran biblioteca de libros, muy largos. Que de hecho, ahora me estás recordando cuando digitalicé y vendí los libros de abogacía, simplemente vendí 84 libros. O sea que claramente... 84 libros grandes. Exacto. Y eso es sin contar los libros de ficción o de otros temas que tenía. O sea que es cierto, solo tenía más libros de abogacía que cosas tengo ahora. Lo cual es muy gracioso. Y en ese momento, el plazo era un año y medio para digitalizar. Y uno dice, un año y medio no voy a terminar nunca. Claro. Pero, manteniendo este enfoque, pensé, voy a empezar. Y me enfoqué en digitalizar un capítulo por día. Si un día tenía ganas de digitalizar un poco más, lo hacía. Si encontraba una forma de optimizar una digitalizada, o encontraba un papel que no servía, directamente lo tiraba. Pero el compromiso era un capítulo por día. Y creo que tardé un año y digitalicé toda la biblioteca. Porque a medida que iba avanzando en el tiempo, hubo muchos días que digitalicé varias cosas y muchas cosas que descubrí cómo digitalizar mejor. Encontré mejores aplicaciones. En el proceso. Exacto. Y se me ocurre que también cuando vos estás ordenando, hay ciertas cosas que te parecen importantes, o que vos decís, no puedo no tener esto. Y cuando empezás a trabajar, empezás a avanzar sobre tu desarrollo, lo que termina sucediendo es que te das cuenta que hay ciertas cosas que en realidad no tenés que hacer. O hay ciertas cosas que no hace falta que proceses. ¿No? Me imagino que debe haber habido algunos libros que vos dijiste, en realidad podría simplemente dejarlos de lado. Y ahorrar tiempo. Un ejemplo perfecto es, hubo un momento en el que se me ocurrió o se me prendió la lamparita y pensé, ¿qué pasa si googleo, a ver si alguno de estos libros está disponible digital para compra y descarga, o descarga en algunos casos de libros muy viejos? Y entonces, ¿qué pasó? Todos los libros que pude encontrar online me ahorré digitalizar. Y por ahí cada uno de esos libros tenía 24 o 25 capítulos. Y al mismo tiempo, a medida que iban pasando los meses después de digitalizar, empecé a descubrir que había información que yo digitalizaba que no usaba. Entonces, en la segunda mitad del proceso tenía un filtro mucho más claro y sabía, ¿qué esfuerzo me toma digitalizar un libro? ¿Y cuánto lo voy a usar? Y con esa información podía decidir un poco más libremente, bueno, esto no me sirve, esto lo voy a dejar de lado. Ahora, si yo hubiera empezado pensando en, un fin de semana voy a digitalizar todo. o como nos pasó con un amigo que tenemos en común que dijo, yo solo voy a digitalizar cuando encuentre un escáner que lo haga perfecto, que me permita leer todas las letras, que me permita exportar los archivos con nombres automáticos, en ese momento recién voy a escanear. Y él todavía no escaneó nada. Bueno, y el problema con eso tiene que ver con lo que vos estás perdiendo y no te das cuenta. ¿No? Mati hablaba que uno de los problemas de proponerte hacer un sistema complejo o más perfecto, si se quiere, entre comillas, lo que termina pasando es, ah, por un lado tenés el tema de que postergas. Y eso es súper importante porque la gente agarra y no es que avanza un día y no avanza. Hay gente que nunca empieza directamente. Dice, hasta que las condiciones no estén dadas para que yo haga mi organización, hasta que las condiciones no estén dadas para que yo tenga el 100% de los resultados perfectos que quiero, no voy a tocar nada. Y lo que termina pasando en el caso de este amigo en común, que claramente está en una situación vergonzosa porque si no diríamos quién es, sentite mal si nos estás escuchando. que pese sobre tu conciencia. Que pese sobre tu conciencia. Lo que termina pasando es que esa gente nunca cambia y el no cambiar les cuesta dinero y vida. O sea, dinero como una forma de monetizar el tiempo que pierden porque de repente tenés una habitación llena de cosas que no te sirven y eso obstaculiza tu día a día, hace que tu vida sea peor. O sea, vos que estás ahí del otro lado escuchándonos, no pienses que el tener esas cosas tiradas, no pienses que el tener esas cosas acumuladas no hace que tu vida sea peor. Eso hace que tu vida sea peor. Y ahí viene el tema. Es esa necesidad de dar saltos, ¿no? De pasar de no soy productivo a soy una bestia de la productividad. Cuando en realidad hay grados intermedios y la forma más sana de subir esa escalera es usando los escalones. Y si pensamos en este ejemplo de la digitalización que no teníamos planeado que sea un eje central pero que me parece que es bastante claro, en ese momento la primera vez que pensamos en digitalizar creo que era 2010, 2011 por ejemplo. Y en ese momento para mí pensé voy a digitalizar esto me va a tomar un año y medio sabiendo que si a mí me tomo un año y medio por el resto de mi vida me libré de la biblioteca porque después solo tengo que mantener eso. Claro. Entonces, hice ese esfuerzo me tomo un año al final incluso si me hubiera tomado dos yo llevo tres años disfrutando de no tener que limpiar una biblioteca de tener toda mi biblioteca conmigo cuando viajo y de entrar a los ambientes estar en mi casa y disfrutar de un ambiente limpio un ambiente liviano. Que es el ambiente del podcast cuando nosotros grabamos en estudio ustedes pueden ver es en la casa de Mati siempre tenemos las paredes bastante liberadas los escritores bastante liberados hay un par de libros ahí pero son bastante pocos y hace que el trabajo sea mucho más ameno incluso la otra vuelta que grabamos un video tuvimos que correr literalmente el 100% de los muebles de la casa y nos tomó 40 minutos creo 45 minutos correr el 100% de los muebles de la casa y eso es para algunas personas que se están mudando y están contratando dos camiones para mudarse es increíble Dios mío me encantaría poder hacer eso bueno lo puedes hacer y quiero aprovechar también este momento para que la gente que nos está escuchando vos que nos estás escuchando te preguntes ¿qué cosa no estoy haciendo que podría mejorar mi estilo de vida y podría tomar un enfoque similar con qué podría empezar es hacer ejercicio es ordenarte vos cómo sería y ahora sigue entrando un poco en temas de organización cómo sería Mati un ejemplo que para vos sea claro de organización con este enfoque creo que hay dos posibles estamos hablando de organización personal ¿verdad? organización personal del tiempo bien creo que hay dos dos posibles situaciones puede ser que haya una persona que escuche esto y sepa cuál es su objetivo y se esté preguntando cómo orientar sus días al objetivo que tiene o puede ser que una persona esté escuchando esto y diga me gustaría saber qué quiero lograr ¿no? son como los dos puntos si una persona no tiene claro qué quiere lograr creo que la forma más simple de empezar es el ejercicio que hablamos en el podcast sobre visión personal que es elegir un momento del día en el cual camines hagas compras estés en el bus o en el auto y separar ese momento para pensar cómo me gustaría que sea mi vida en cinco años y tratar de imaginarlo entonces de esa forma empezamos a construir un objetivo ahora para la persona que ya tiene claro el objetivo y tiene que la persona que ya tiene claro el objetivo y tiene que volver a pensar cómo organizar su día creo que la versión más simple es todas las mañanas en algún momento toma una hoja anota qué va a ser hoy y piensa cuál es la tarea más importante y si hay algo que se puede eliminar de esa lista y ese es un ejercicio que nosotros recomendamos a toda la gente que mentoreamos es agarrar y empezar separándote 15 minutos todos los días y hay gente que nos dice no tengo 15 minutos la respuesta es si no tienes 15 minutos para hacer esto que es lo más importante que vas a hacer hoy bueno no tiene sentido de por sí la oración siempre tienes que poder hacerte 15 minutos en tu día levantate dormir 15 minutos menos para poder hacer la diferencia en tu organización el empezar el separarte ese pequeño espacio para pensar tu día eso es algo que es súper importante la gente no piensa en lo que le está pasando la gente vive en automático y eso lo que hace es que te vayas deslizando por la vida de alguna manera sin saber a dónde vas y en tanto no llegando a donde vos te gustaría llegar y creo que también muchas veces subestimamos el poder de tener una rutina o un hábito es decir el poder de tener un momento asignado a una tarea que nos cuesta por ejemplo en el tema de organización me ha pasado ahora estoy en medio de un mentoreo con una empresa bastante grande estamos trabajando con los fundadores y son personas productivas fundaron una empresa que le va bastante bien que le va muy bien de hecho tienen el problema de organización del tiempo tengo demasiadas actividades y demasiadas oportunidades no es una persona que está durmiendo todo el día y cuando les comenté esto de la lista de tareas y marcar la más importante un poco me pusieron cara y después lo reconocieron de esto es demasiado fácil no va a tener ningún impacto pero lo que se dieron cuenta la primera semana que trataron de hacerlo fue que si no tenían un ritual claro se olvidaban de pensar en la organización y que una vez que tuvieron el ritual claro podían construir sobre ese ritual entonces el tener un momento claro en el día en el cual tu mente piensa en cómo voy a aprovechar el día es lo que es valioso mucho más incluso que la lista que hagas o la actividad que elijas como más importante ¿por qué? porque sobre ese ritual vos puedes construir puedes hacer un sistema un poco más complejo puedes incluir una organización por ejemplo una vez a la semana que sea una organización más amplia pero si no tenés el hábito es muy difícil entonces cuando nosotros recomendamos estas versiones de los hábitos de 5 minutos 10 minutos 15 minutos el foco está en primero consolidar el momento del día en el cual pensás en esa parte de tu vida y luego complejiza el hábito dale más sustancia más color lo que quieras pero primero es tener ese momento perfecto estuvimos hablando hoy acerca de iniciativas yo le voy a poner el nombre iniciativas versus sistemas para organizarte y generar cambios en tu vida en general terminamos hablando de organizar cosas de ordenarte de ponerte en forma la idea central si se quiere es mejor un sistema que se mantenga en el tiempo y no te requiere una voluntad extraordinaria que algo que por ahí tendría mucho impacto pero es difícil que vos mantengas o que se repita y ahí una última reflexión que por ahí puede servir es pensar en el sistema como un castillo que se construye con el primer laderillo con la piedra fundacional entonces cuando nosotros pensamos una versión simple del sistema lo que estamos pensando es bueno necesito una piedra fundacional algo sobre lo cual se apoye lo demás a medida que avance el tiempo que seamos mejores en esto que pasemos más tiempo vamos a encontrar que apoyar alrededor de esa piedra es decir no nos estamos limitando un sistema imperfecto estamos reconociendo que esa acción imperfecta es lo que permite construir el resto Mati ¿cómo te sentís después? yo tengo muchas ganas de irme a la pileta ahora mismo estoy desesperado básicamente yo tengo que decir que tengo muchas ganas de ir a la pileta y en segundo lugar que me gusta mucho la idea de grabar de esta forma porque siento que es como una conversación muy relajada es distinto es distinto igual yo voy a confesar que me siento más relajado cuando estoy en el estudio porque no tengo que preocuparme por algunos temas técnicos por ejemplo acá tengo la dificultad de que cuando trato de ver la pantalla para monitorear los volúmenes tengo todo el reflejo por el sol que lo tengo de frente y eso me dificulta la tarea y hace que yo esté menos relajado yo estoy más relajado en el estudio bueno tenemos que sistematizarlo hoy tuvimos una acción imperfecta que fue grabar esto lo podemos sistematizar para poder mantenerlo en el tiempo y hacerlo porque me parece que es divertido si fue bastante divertido y lamentablemente cuando viajas no puedes entrar siempre en el estudio así que nosotros siempre que vamos a viajar tratamos de grabar 2, 3, 4 episodios antes o entrevistas de manera que podamos tener esa semana si no fallar con el podcast pero bueno hay veces que ya cuando viajas más tiempo tenés que grabar estando afuera y bueno el resultado es el episodio de hoy como siempre les pedimos que nos deje una reseña en iTunes para que esto llegue más lejos llegue a más gente si vos sentís que esto te sirvió y puede hacer la diferencia en la vida de otra persona así como hizo la diferencia en la tuya bueno esa es tu forma en la cual podés ayudar a que eso pase algunas últimas palabras Mati un saludo al tortugo Jorge que conocimos ayer en el acuario y nada más y nada más chau y muchas gracias chau 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 chau